Hola, soy Marco y Marco Ayuso y te quiero agradecer el que estés viendo este video porque si recibiste la invitación, si recibiste este correo, es que formas parte de mi lista de suscriptores pero de mi lista de suscriptores que más ha interactuado conmigo, que ha visitado el sitio que ha visto mis videos en los últimos dos meses y te mando este correo porque quiero platicarte de un programa que voy a lanzar y que voy a empezar el próximo 28 de octubre este programa se llama Vive de lo que te apasiona en realidad está basado, lo estoy trabajando para hacer el lanzamiento oficial abierto a todo público el 20 de enero del 2014 un poquito más de como prácticamente 90 días es lo que falta pero en preparación para ese programa, para el lanzamiento de ese programa el 20 de enero del 2014 voy a llevar a 5 personas en una versión beta de este programa durante 12 semanas empezando el 28 de octubre estoy buscando a 5 personas, 5 personas que se van a aventar conmigo en esta odisea en estas 12 semanas para convertir, para llevar una pasión desde cero hasta convertirla en un negocio ¿a qué personas estoy buscando? bueno, de entrada tienes que tener ya clara tu pasión tienes que saber qué te apasiona, este programa específicamente no está diseñado para ayudarte a descubrir qué te apasiona ya tienes que saber qué pasión quieres convertir en un negocio después tienes que tener tiempo y disponibilidad de ganas, de recursos para invertirle en esto no necesariamente estoy hablando de que te dediques 100% a esto pero sigue que le dediques al menos un par de horas, lo ideal son 4 horas al día durante las próximas 12 semanas este programa está pensado para llevarte paso a paso desde cero prácticamente hasta convertir esa pasión en un negocio basado en internet también estoy buscando a alguien que quiera trabajar conmigo a diferencia del programa que lanzaré en enero durante estas 5 personas que participarán en esta versión beta tendrán la oportunidad de trabajar directamente conmigo nos veremos una vez a la semana por Skype o por Hangout nos veremos una vez a la semana durante hora y media para enfocarnos específicamente en tus problemas, en tus preguntas, en tus decisiones, en tu negocio a diferencia del programa que será en enero que no tendrán esa oportunidad de trabajar directamente conmigo uno a uno y finalmente bueno estoy buscando a alguien que esté dispuesto o dispuesta a invertir no es un programa increíblemente caro pero tampoco es un programa regalado esto yo lo tengo muy claro desde que yo empecé mi negocio y yo monetizo mi pasión a mí me interesa trabajar con gente que sabe que las buenas cosas cuestan pero que lo que lo que te cuesta en realidad es una inversión que vas a recibir al cabo de semanas de algunos meses en un momento más te platico lo que la inversión que requiere vive de lo que te apasiona pero ahorita te quiero platicar entonces de qué se trata son 12 semanas empezamos en la semana del 28 de octubre durante estas 12 semanas cada semana vas a recibir los lunes un correo que te incluirá el link a los contenidos de la semana todos estos contenidos son contenidos en vídeo es entrenamiento en vídeo que te va a llevar a lo largo de lo que yo llamo los seis pilares para monetizar tu pasión estos seis pilares son el primero pues es los fundamentos es tener una idea clara de qué vendes, a quién le vendes y cuál es tu motivo de tener un negocio de por qué quieres monetizar tu pasión después vamos a platicar del siguiente pilar o el segundo pilar y nos vamos a enfocar en ese es tu presencia web tu presencia en internet en dónde necesitas estar y cómo necesitas estar el tercer pilar es cómo construir una comunidad una comunidad en torno a tu pasión en torno a tu presencia web cómo comunicarte con ellos quiénes son, en dónde están qué tipo de contenido generar para ellos, etc. después cómo construir tu lista de correos electrónicos en internet la monetización, la lana está en tu base de datos, en tu lista de correos y es importantísimo, todos nos enfocamos un pilar específicamente en eso en cómo construir tu lista después nos vamos a la monetización cómo vas a monetizar específicamente tu pasión ese es el siguiente pilar y es bueno, qué productos y servicios vas a vender cómo armar tu embudo de productos cómo llevar a la gente a través de este embudo y cómo vender tus servicios en internet de manera que puedas generar ingresos sin tener que estar necesariamente ahí trabajando de 9 a 5 de lunes a viernes y finalmente la automatización de todo esto es qué necesitas hacer para poner para echar a andar sistemas que te permitan hacer que la mayor parte de tus de todos los procesos de este negocio funcionen de la manera más automática posible y que te requieran el menor tiempo posible no tiene caso construir un negocio en torno a lo que te apasiona para que termines igual trabajando 20 horas al día apenas durmiendo y sin ver a tu familia pero muy contento trabajando en tu pasión de eso no se trata se trata de que trabajes lo justo, necesario que aportes valor a los demás pero que tengas tiempo para lo más importante para ti entonces a lo largo de estas 12 semanas nos vamos a enfocar en estos 6 pilares vas a recibir entrenamiento en video y al final de la semana dependiendo de cómo nos pongamos de acuerdo por cuestiones de agenda nos veremos jueves, viernes o sábado por Skype o por Hangout en video para que platiquemos específicamente sobre tus dudas, tus preguntas, tus decisiones qué es exactamente en lo que estás atorado en qué necesitas moverte y trabajaremos uno a uno en eso y finalmente, y este es un gran plus que también la gente que va a sumarse a este programa en enero no tendrá es el seguimiento ilimitado por correo electrónico o por Twitter durante estas 12 semanas cualquier cosa que se te atore me escribes un correo con mucho gusto te contesto o me mandas un tweet de volada un mensaje directo y te respondo con mi punto de vista a lo mejor con una pregunta que te haga cambiar tu enfoque al respecto de tu problema o mi recomendación sobre cuál es el mejor camino a seguir según tu situación entonces este programa vive de lo que te apasiona empieza el 28 de octubre estoy buscando solo a 5 personas comprometidas con convertir esa pasión en un negocio dispuestas a invertir tiempo y dinero y que quieran trabajar conmigo la inversión en este programa son 18 mil pesos en total a pagarse en 3 pagos de 6 mil pesos en la semana 1 en la semana 5 y en la semana 9 el pago es con tarjeta de crédito y pues bueno lo que recibes con esto es un paso a paso de qué ir haciendo para llevar tu pasión desde cero sabes que te gusta pero no sabes qué hacer para monetizarlo hasta el final tener toda la estructura la estrategia las tácticas y el paso a paso para que ya tengas un negocio montado en internet con lo que te apasiona 5 personas si eres una de esas personas estás convencido convencida de que tú quieres uno de esos 5 lugares quieres trabajar conmigo regístrate da clic en el botón de aquí abajo regístrate y empezamos recuerda la semana del 28 de octubre por ahí alguna vez escuchaba a Bob Proctor uno de los uno de los que considero mis maestros por muchas cosas que aportan que la diferencia entre las personas exitosas y las no exitosas es que las exitosas toman decisiones correctas decisiones o malas decisiones eso siempre está a discusión porque al final de cuentas la decisión que tomas es la decisión que tomas y nunca pudiste nunca vas a poder saber qué hubiera pasado si decides en otro sentido si estás en la rinita tienes el tiempo tienes la energía tienes las ganas de convertirlo quieres que alguien te diga cómo hacerlo y quieres trabajar conmigo regístrate y será un gusto conocerte y ayudarte a convertir esa pasión en un negocio gracias por escucharme y estamos en contacto gracias por ver el video